Los 62 nuevos objetos de naturaleza de alta calidad de Lumion 10 son los árboles y plantas más detallados que hemos creado. Míralos de cerca. Puedes experimentar las texturas ásperas de la corteza de los árboles, el suave movimiento de las hojas cuando sopla el viento entre las ramas. Sitúalos delante de la casa, el edificio o parque y toda la escena cobrará vida. Estos objetos son mucho más detallados que los árboles estándar, por lo que harán la escena más pesada y pueden ralentizar la velocidad de renderizado. Un consejo para terminar es el de colocar estos objetos de naturaleza de alta calidad en el primer plano de tu vista para apreciar cada detalle y envolver a la audiencia en el entorno.